Tengo a cinco niñas, muy niñas, muy jóvenes ellas, que forman parte de esta gran invasión coreana de K-pop que ha venido a conquistar a cualquier cantidad de fanáticos en este país. Ellos son, ellas son Lapilus y a mí me gustaría empezar con este saludo coreano que me aprendí gracias a Lily, que es la traductora, que es Aion Haseyo. ¡Aion Haseyo! ¡Aion Haseyo! Hola, buenos días. Y bueno, a mí me encantaría empezar presentándolas. Está Sawan, tu nombre. Hola, soy Sawan. Sawan, perfecto. Tu nombre. Hola, soy Besi, mucho gusto. Mucho gusto, Besi. Hola, soy Yue, te amo. Yue, te amo, gracias. Hola, soy Han, gracias. Perfecto, gracias. Hola, soy Shana. Soy la líder del grupo y vocal. Ok, muy bien. Qué bonito. Me da muchísimo gusto. A mí me gustaría que nos ayudara a Lily, que está aquí con nosotros. Preguntando que es, por qué el nombre del grupo, que es Lapilus. Lapilus 뜻í, ¿qué es lo que es? Lapilus 뜻í, ¿qué es lo que es? Lapilus 뜻í, ¿qué es lo que es? Seguirá, la lluvia, el bosque, la lluvia. Es un pozo, la lluvia. Muy claro. Significa una joya que viene de la palabra latina. Entonces, cambia del color dependiendo de la dirección de la luz. Ah, qué bueno. Oigan, si tuvieran que escoger un hombre mexicano, ¿qué nombre escogerían? Por ejemplo, ella se puso Lily. Ustedes cómo se llamarían? Ustedes cómo se llamarían? maría 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 la virgen maría la virgen es muy bueno todos queremos aquí mucho la virgen tú lupita 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 pero maría lupita lupita perfecto tu nombre no sé lo que 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 pero puede ser este más ya más ya más ya más ya más ya no muy bien este perfecto que bonito es nombre mexicanos acá para que cuando las fans las vean les digan ustedes yo soy vero yo soy maría yo soy lupita porque son son hombres muy bonitos mexicanos lupita muy bien muy bien la altura de la ciudad de méxico les pega durísimo porque bueno nos ha pasado incluso con otros artistas que llegan de corea que la altura de la ciudad hace que se fastigue se fatiguen mucho a pesar de que son muy chicas ellas no imagínate yo bailo así dios de mi vida tengo que reactivarme el próximo sábado pero pero ellas están aquí y la verdad hay que dejarlas descansar un poquito que respiren y en tanto respiran yo les voy a preguntar esta es su primera vez en méxico ya que otros países en en que otros países han estado en el nado nada todo a él ha셨는지 nara cero un área de bambu 어떤 nara topa monel ha셨나요 o a maya me dio cabo que luego pp noca va a cuya y venda moca va a ser apón filipinas y maya me que bonito que 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 va que quina hablan coreano es muy claro muy clarito de la gente entendió prácticamente pero gracias lili por por traducirnos y diganme una cosa esta bomba de de kpop ha hecho que ustedes ahora sean protagonistas pero quienes son sus idolo de ustedes 여러분들이 de kpop y bumi iran a nende 여러분 각자의 아이돌은 누구인가요 soy shana 저는 빅ben 선배님 21 선배님 인거 같습니다 그리고 그 베키스코에서 제가 요즘에 좋아해지는 좋아해진 그 artiste 분은 그 루사 리아 선배님 진짜 좋아요 perfecto para shana su idol es 빅ben que es un grupo masculino en korea y también sueño que se llama es un grupo femenino también de kpop además por estos momentos está escuchando muchas canciones de rosalia entonces le encanta mucho various bits filed el medio le compo shana 2 ve a miga de th mystery remind la maria 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 amazing maria 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 cijol Blackpink, perdón. Blackpink. Perfecto. Van a estar aquí en El Foro Sol. Muy bien. Tú, Lupita. Lupita. Perfecto. Muy bien, Lupita. Que maravilla. En Estados Unidos, Taylor Swift y Ariana Grande, me gusta mucho. Entonces, a partir de ahí, quiero cantar. Pero, a partir de ahí, quiero cantar. K-pop idol de la compañía de Blackpink, me gusta mucho. Me gusta mucho cantar. Me gusta mucho cantar. En Estados Unidos, Taylor Swift y en K-pop, me gusta el grupo Blackpink. Blackpink, también. Muy bien, perfecto. Tu nombre, por favor. Rocio se llama ella, creo, entiendo. Ah, Betty. Ah, Betty, 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 Betty. Ya no me recordaba. Para mí, Mi, Tuey & Yone, D alkaline. K-pop W DreamkovWho se llama 21 y hay con gracias a ellos que empezaron empezó a emprender a escribir las letras ok y falta marcia o son en que hay dos con coste de votos y en casa y pincas un nivel de chiquita tuve el sueño viendo al grupo api ok muy bien oigan y que les ha gustado más de méxico no se oye nuestra querida amiga lily por favor se fueran tan amables abrir el micrófono que barbaras tan cansadísimas no te vais a desmayar tranquila si quieres respirar yo contesto la comina son las personas que son muy calidad y recibieron mucho amor y apoyo de los mexicanos que que recibieron bienvenidos respiren por la nariz y o sea acuérdense porque están por la boca no es importante si que podemos hacer un ejercicio todos juntos por favor diles un ejercicio para que recuperen el aliento por favor ya que 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 ejercicio que ejercicio que ejercicio que no es mejor no bien 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 soy entrenador oh entrenador ya oh wow wow si si soy muy cañón para eso miren las mandan saludar de las mandan saludar de Ciudad de México, Zacatecas, León, Houston, Colima, Querétaro, Monterrey y que vayan a la Friki Plaza este para que ahí dice vayan a la Friki Plaza, este si quieres decirles de todas las partes de México 여기 계속 얘기해준 여기가 도시 이름들이에요, 그래서 여기 인사 ok, muchas gracias ¿cómo se dice gracias? 감사합니다 no, está muy difícil 감사합니다 gracias por estar en México las esperamos próximamente con más música y con conciertos 함께 해주셔서 감사하고 다시 꽃 빨리 돌아서 더 많은 음악을 만났으면 좋겠다고 합니다 si, gracias 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 lápinos con nosotros, continuamos